Al servicio Marangelo en el segundo game Acá en el club Buenavista De la final de séptima categoría Un drop bastante bueno, pero logra llegar Marangelo Un buen drop, llega Nico Una colocación Y gana con un winner Un buen passing Se colocan 30 iguales 40-30 Marangelo Falta, segundo servicio Buen passing Se coloca un iguales esta final No, 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 no